El Ayuntamiento ha elevado a 670.000 euros la inversión para los trabajos de recuperación del paseo marítimo y las playas tras el último temporal. El concejal de Obras, Diego López, que ha dado cuenta de las actuaciones a la Junta de Gobierno local celebrada hoy, ha vuelto a hacer un llamamiento ante el silencioso Ejecutivo Central para que actúe en la ejecución de los espigones de manera inmediata y con contundencia. El Edil ha recordado ya que el pasado día 22 hicieron un balance de los costes aproximados que tenían que destinar para darle solución a los daños a causa de la tormenta de Barro y hablábamos de 450.000 euros, unas incidencias que se han incrementado por el temporal de este fin de semana. Ha indicado el Edil, quien también ha resaltado que la intención del equipo de gobierno es tenerlo arreglado de cara a la Semana Santa, aunque ha advertido de que la huelga de transportes está haciendo mella en todas las obras del municipio y, de alguna manera, puede complicar su desarrollo. En nuestras playas y en nuestro paseo marítimo y también en todo el término municipal por esa tormenta de Barro que ha venido en los últimos días. Ya el día 22 hicimos un balance de los costes aproximados que teníamos que invertir para darle solución a los daños del temporal. Hablábamos de 450.000 euros, unos daños que se han incrementado con el último temporal del fin de semana. Es verdad que ahora mismo ya empieza a mainar, pero que es verdad que durante este fin de semana ha dado muy fuerte y ha castigado mucho más nuestras playas del peso marítimo. Por lo tanto, las cantidades ahora mismo ascienden a 670.000 euros. Las playas más afectadas han sido este fin de semana Alicate, pero con anterioridad Casablanca, La Fontanilla, El Faro, La Venus, San Pedro de Alcántara y Nueva Andalucía fueron muy afectadas en los que encontramos un temporal de los más fuertes desde el mes de noviembre. El concejal ha señalado que las playas más afectadas han sido este fin de semana Alicate, pero con anterioridad lo fueron también Casablanca, La Fontanilla, El Faro, La Venus, San Pedro de Alcántara y Nueva Andalucía. Además, ha afirmado que hablamos más de 7.000 metros cuadrados lineales de canalizaciones eléctricas tañadas y de ahí los apagones que hemos tenido este fin de semana en todo el paseo marítimo. Si les parece, por dar algunos datos generales, hablamos de más de 7.000 metros lineales de canalizaciones eléctricas dañadas, de ahí a los apagones continuos que hemos tenido este fin de semana en todo el paseo marítimo. Hablamos de más de 10.000 metros cuadrados de daños en el albero del paseo marítimo. Tenemos que tener en cuenta que ya el mar llega tan cerca del paseo marítimo que, cuando aumentan las olas, esas olas alcanzan al paseo marítimo y arrastran el albero, dejando socavones y falta de albero en muchas zonas. Hay ocho actuaciones en los paseos marítimos que vamos a llevar a cabo, por valor de 420.000 euros. Estas son en la zona de Mar Bellamar, un muro de más de 40 metros lineales que ha quedado afectado y que hay que reforzar con escollelas y arreglar las canalizaciones. La reposición del alumbrado público que he hablado con anterioridad, con un valor de 99.000 euros. Por valor de 105.000 euros, actuaciones de reposición de pavimento de albero en toda la zona, desde Puente Romano hasta el don Miguel…, perdón, el don Pepe. Hablamos también de zona Punta Alcón, con una inversión en zonas cercanas a la playa de 21.000 euros. Zona de Besalla Beach. En Puerto de la Bajadilla, otra inversión importante de 24.952 euros. En la zona de Cabo Pino, otra inversión de 13.226 euros. Y en Costa Bello, otra inversión de 37.000 euros. Daños que hemos sufrido desde el último temporal, como digo, desde el día 22 hasta esta misma mañana, donde hemos podido hacer una valoración, después de estar todo el fin de semana trabajando a diferentes turnos, desde la delegación de obra, para conseguir poner solución e intentar cuanto antes dar solución a un problema tan grave como el que tenemos ahora mismo. Tenemos que tener en cuenta que la Semana Santa está a dos semanas y que la intención municipal es tener este paseo marítimo totalmente reparado y arreglado para estas fechas. Tenemos que tener en cuenta también, y es algo que se tiene que contemplar, que ahora mismo, a día de hoy, tenemos una huelga de transporte importantísima, que está haciendo mella en todas las obras del municipio y que, de alguna manera, va a complicar mucho el poder empezar los trabajos de emergencia que tenemos que realizar no solo en el paseo marítimo, sino también en las playas, porque tenemos que tener algo en cuenta. Para arreglar nuestras playas necesitamos aproximadamente un número de maquinaria importante. Digamos que necesitamos tres camiones lagartos para el movimiento de arena en nuestras playas, que están siendo contratados por la Delegación de Medio Ambiente y de Playa, dos palas cargadoras, una playa giratoria y cuatro bañeras. ¿Para qué? Para trasladar 100.000 metros cúbicos de arena de diferentes zonas de la ciudad, que sí, tras el temporal, han sido enriquecidas con mucho más arena. Han tenido aportes de arena por el mismo temporal. Es verdad que en algunas playas se han visto muy perjudicadas, pero en otras se han visto más ensanchadas. Por eso, esos 100.000 metros cúbicos de arena saldrán de las playas de Nahueles, de la playa del Cable y de la desembocadura de Río Verde, donde hay una gran cantidad de arena. Problemas que hemos tenido también en las playas. Hasta 12 cuartos de baño y vestuario se han visto afectados. 12 cuartos de baño que hay que trasladar, colocar bien y arreglar tanto la iluminación como el agua. El arreglo y el traslado de 15 torretas de salvamento, que también se han visto afectadas tras el temporal y que tenemos también que solventar, arreglar y colocar. Y también numerosos módulos de duchas que tenemos que volver a conectar al agua pública para que, de alguna manera, funcione también durante la Semana Santa. Nos marcamos como fecha de finalización de todos estos trabajos, si la huelga de transporte lo permite el día 8 de abril, viernes. Esperemos que para esa fecha tengamos la mayor parte de los trabajos finalizados y consigamos, de alguna manera, tener en el mejor estado posible las playas. Pero sí que hay que recordar algo que no se nos puede olvidar. Nada de esto hubiese pasado si nuestros espigones y nuestras playas estuvieran en condiciones. Ya no hablamos de ponerle tiritas ni parches a una situación catastrófica que venimos viviendo en nuestro municipio y en toda la Costa del Sol durante los últimos años. Tenemos que tener en cuenta que, desde el mes de noviembre del año pasado y hasta ahora, la inversión que ha realizado el Ayuntamiento de Marbella para paliar los daños que han sufrido nuestras playas y nuestro paseo marítimo ascienden a 1.770.000 euros. 1.200.000 euros que invertimos de noviembre a diciembre, donde el 24 conseguimos que todo nuestro paseo marítimo y las playas estuviesen listas para navidades, y 570.000 euros que se van a invertir ahora mismo, si el temporal remite de manera definitiva y conseguimos comenzar los trabajos. Este 1.770.000 euros ya lo podríamos haber invertido en la construcción de espigones, pero a día de hoy siguen comentándonos que los espigones se van a empezar a licitar, que los espigones se van a empezar a fabricar, que las obras van a comenzar, y a día de hoy nada de eso se ha visto. Por eso yo hago un llamamiento desde aquí al Gobierno central y le pido que, de manera inmediata y de emergencia, actúe de manera contundente los espigones de las playas de San Pedro de la Alcántara y de Marbella, porque no hay más tiempo ni hay más excusas que poner para darle solución a un tema tan importante como es el de nuestras playas y como es el poder seguir creando riqueza en nuestra ciudad. En concreto, también hay que decir que hasta tres chiringuitos se han visto gravemente afectados y tienen muy condicionada la apertura de sus establecimientos para Semana Santa, a que puedan tener los materiales necesarios para poder arreglarlos, porque se han visto realmente destrozados. Por eso mismo creo que ahora más que nunca hay que hablar de emergencia y nuestros paseos marítimos, nuestras playas lo necesitan, y los espigones son más necesarios que nunca. El sábado 26 de marzo a la una de la tarde tuvo lugar en el restaurante Santiago la presentación de el número 11 de La Garbía, revista de pensamiento y literatura. Bueno, buenas, estamos con Horacio Arán, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, es el nuevo propietario del restaurante Santiago y nos va a contar acerca del enfoque que le da a este negocio y todo. Bueno, primero muchísimas gracias por hacerme esta entrevista. Bueno, el restaurante, como bien ya todos saben, es icónico, siempre enfocado a los mariscos. Y bueno, nada, los únicos enfoques que estamos haciendo, estamos haciendo un poquito de decoración de los platos que ya tenía Santiago y simplemente agregando algunos platos, modificando, actualizando, pero la esencia de Santiago siempre va a estar. Y lo único que estamos agregando también es carne argentina. Bueno, obviamente soy argentino y queríamos poner nuestro granito de arena aquí. La verdad que toda la gente que le venimos ofreciendo la carne argentina están fascinados, les encanta, así que nada, en buena hora. Qué bueno, muchísimas gracias Horacio y ya vendremos a degustar su menú. Sin duda, muchas gracias. Esta surgió como iniciativa de un grupo de personas de Marbella y tuvo un componente claramente local al principio y hoy en día se ha extendido y participa gente de Andalucía y de muchos lugares de España. Se trataba de recoger una tradición en la literatura española de presentar y de dar a conocer nuestros pensamientos, ideas y obras a través de formato de papel, a través de una revista. Una revista que le llamamos de pensamiento y literatura. Entonces, con el beneplácito y el apoyo de la Fundación Banu, sin el cual sería casi imposible sacar adelante este tipo de ejemplar, pues venimos ya haciendo 11 números con este y a partir de este año queremos intensificar en la medida de lo posible la edición de números, porque todo esto tiene un costo no solamente económico, sino humano. Detrás de los artículos hay una gran producción, hay un tiempo, hay mucha reflexión y la idea es en estos momentos convulsos, en unos momentos de guerras culturales en los que estamos inmersos, pues sacar adelante una herramienta que permita el pensamiento claro, el pensamiento dinámico, el pensamiento objetivo, sin tener en cuenta los empujes ideológicos y las tensiones ideológicas a las que hoy en día nos vemos sometidos. Esta es un poco la idea. ¿Qué nos destaca este número? ¿Este es el número 12, me has dicho? 11, 11, es el número 11. Bueno, pues siempre hay que contar con los artículos de nuestro querido Paco Moyano, pero la revista ha cogido ya un poco la tradición de iniciarse con el artículo de José Manuel San Juan, crítico de arte local, que tiene unos artículos magníficos. En este caso habla del ángel del hogar, estereotipo oculto en la obra de Mónica Vázquez Ayala. Y empezamos a tener, si vemos el sumario, aproximadamente unos 40 artículos relacionados con las más diversas facetas de la vida intelectual. Hay un artículo de nuestro poeta Miguel Tapia Millán sobre poesía y revolución. Un profesor, Carlos Pérez Ariza, de Universidad, escribe sobre los 500 años del fallecimiento de Juan Ponce de León. Sobre Maquiavelo, espía, escribe Vicente Almenara, otro profesor de Universidad. La puerta del alma del artista Paco Sanguino. Baudelaire, poeta de la modernidad, de Sebastián Gámez Millán. En definitiva, suponen casi 40, cerca de 150 páginas densas, muy bien maquetadas por nuestro amigo Pepe Moyano, que es fundamental en estos procesos. Y bueno, a partir de mañana, la página web nueva, que mi hijo Andrés Carceserano promociona una página web nuestra y nueva, a partir de mañana, en la cual se pueden consultar los números de la revista, como son los 10 anteriores y este también, número 11, la página se llama revistalagarbía.com y si entra en internet ahí, pues tendrá acceso a todos los números anteriores de la revista y al actual. Nos estamos comprometiendo de alguna manera con sacar un nuevo número en breve. Parece ser que será un monográfico y estamos reflexionando sobre ello. Muy posible que sea sobre Don Quijote, el próximo monográfico. Bueno, comentaros brevemente eso y deciros que esto supone siempre un esfuerzo y que la revista I Marbella, que es el lugar donde se produce, está y empieza a ser muy conocida en grandes facetas, pero en esta también. Hay gente que se queda un poco sorprendido de que en nuestra localidad, que tiene fama nacional de Ciudad Frívola, haya una producción intelectual de la calidad de la revista Lagarbía y de muchas otras, claro, evidentemente. Bueno, si nos planteamos sacarla bimensual, después semestral y ahora mismo con el tema de la pandemia y demás, estamos sacando un número por año, pero manifestamos nuestra voluntad de intentar sacar más. Y claro, esta es una revista que está subvencionada totalmente por la Fundación Manus dentro de los objetivos que tiene la Fundación es divulgar y apoyar toda iniciativa cultural. Y en ese sentido, pues ya este creo que es el cuarto o quinto número que se subvenciona. Es una revista que recoge fundamentalmente pensamiento y literatura, pero que también se adentra en la historia, en las costumbres, en las tradiciones, en el mundo del arte. Es una revista que yo diría que es una especie de aventura romántica por parte del editor, en este caso contando con la recesividad de la Fundación Manus también, porque pensamos que hoy día hacer una revista no solamente digital, sino también escrita, es muy importante para mantener una tradición que nunca debería perderse, que es el papel, el diseño, la maquetación, la estética de una publicación. Y en este sentido, yo creo que esta revista está ya consolidada y esperemos que después del número 11 vengan muchos más. Paco, ¿cuánta gente, no sé si me lo sabrías decir, ¿cuánta gente implicada en lo que es el compromiso de sacar adelante esta iniciativa? Porque es una iniciativa que se dice por iniciativa propia, es algo remunerado, imagino. Absolutamente, es una aventura, ya digo, romántica. Pues directamente en la confección de la revista, pues alrededor de nueve o diez personas, consejos de relación, editores, maquetación, etc. Pero después, en cuanto a autorías, pues hay treinta o cuarenta autores y otros que están a la espera de en próximos números poder incluir, porque el espacio que tiene la revista es limitado, en torno a los ciento cuarenta, ciento cincuenta páginas. ¿Y qué destacarías tú de este número? ¿Algo en concreto? Pues mira, hay un artículo de análisis de una fotografía por parte de José Manuel San Juan, que es quíntico de arte, que está muy bien. Bueno, yo mismo incluyo algo que creo que había que tratar este año, que es el análisis de la película La Prima Angélica con motivo del centenario de José Luis López Vázquez y también el 90 cumpleaños de Saura, que era el director. En fin, hay una temática muy variada. Paco, no sé si nos da tiempo, pero me puede recordar que creo haber leído algo que yo. ¿El porqué del nombre de la revista? Sí, bueno, La Garbía es, digamos, lo contrario de Asarquía. La Asarquía es la parte oriental y La Garbía es la parte occidental. Durante el fin de semana, además, se ha realizado la presentación del libro infantil Pepillo y el Lagarto del escritor Paco Rodríguez en la Biblioteca Central Fernando Alcalá y se ha podido disfrutar de un taller pedagógico para bebés en el MGEC a cargo de Aranza Castañeda. En esa museística también se proyectó ayer la película documental Las Mujeres de Cántico, que repasa la historia de tres mujeres fundamentales en la evolución en la historia del grupo poético andaluz del mismo nombre. Bueno, pues es un taller de música en familia, que está dirigido a niños y niñas de 0 a 3 años y a su familia. Y bueno, pues es iniciar a la infancia en la poesía a través de la música y a través de las nanas. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué herramientas va a se utilizar? Bueno, pues sobre todo, como veréis, hay aquí cuentos, existen pañuelos, actividades, juegos, ¿no? No pasa nada. Perdón. Sí, no pasa nada. Prédico, para que no salga así. Vale, o sea que no digo nada de eso. Vale. Sí, sí, nada, no pasa nada. Pues la pregunta era en qué consiste, cómo se desarrolla el taller. Bueno, pues a través de diferentes juegos, de diferentes actividades que tienen como hilo conductor la música y sus diferentes elementos, pues vamos introduciendo a los niños en las nanas y sobre todo también en la poesía. Porque ten en cuenta que las nanas son el primer caminar poético, ¿no? Ese despertar musical que un bebé tiene, pues a través de los arrullos, de las canciones de cuna, además de conectar con su mamá y con su papá y crear vínculos, pues también, sobre todo, pues les ayudan a los ritmos, a la diferente musicalidad que las nanas producen también en los niños. Bueno, tú, este taller, creo recordar que, bueno, que no es, que tú lo llevas haciendo ya mucho tiempo, ¿no? O si no es este taller como tal, ¿cuál es tu experiencia? Claro, en realidad este taller se ha creado especialmente en el marco de Mar Poética, ¿vale? Pero sí que es verdad que desde la delegación se viene desarrollando un programa de educación musical y musicoterapia que se llama Latidos Musicales, en el cual, pues acompañamos a la infancia a través de la música, pues eso, en su desarrollo físico, social, emocional y cognitivo. Y es que la música tiene muchísimos beneficios a nivel neuronal, pero también, bueno, pues en el desarrollo de sus emociones, del vínculo, sobre todo, también, ¿no? O sea, porque trabajamos con las familias mucho ese vínculo tan importante, pues entre padres e hijos e hijas. ¿Y si va a decir, en el repertorio de nanas, ¿cómo va a ser? ¿Van a ser nanas antiguas? Bueno, pues sobre todo son poesías que se han musicalizado, que las he musicalizado yo, pues de Lorca, por ejemplo, tenemos una, ¿no? Y además luego también, bueno, pues canciones creadas por mí que tienen ese ritmo musical en forma de nana, que es como muy repetitivo y sobre todo, pues que induce también a la relajación. ¿Y los niños cómo crees que va a reaccionar por tu experiencia también en el de Latidos? Porque son muy pequeñitos. Son desde meses o días a trecenitos. Bueno, pues sobre todo siempre suelen reaccionar bien, porque ten en cuenta que el ser humano es un ser muy musical. Y realmente, pues todas las propuestas parten siempre del juego, que es la principal forma en la que ellos aprenden. Pero luego también, pues utilizamos cosas muy atractivas, ¿no? Pues como pañuelos de colores, para caídas, luego también sonoros, ¿no? O sea, como cosas musicales. Y siempre suelen reaccionar bien, porque es una experiencia sensorial también. Me encanta. Además, conozco a Arantxa de hace bastante tiempo, desde que nació Sofía. Hicimos musicoterapia para bebés con ella, siendo, no sé, súper pequeña. A lo mejor tenía dos meses o tres. Y es una gozada. Además, ahora Arantxa, como da clases en la guardería, donde está ella, donde existe Sofía, pues tienen un, creo que es un día a la semana, musicoterapia. Y me encanta la idea. Me encanta. Además, que ella reacciona muy bien a la música, siempre está cantando. Me invita ella misma, me invita a mí a cantar. Así que me encanta haber venido hoy. Eso te iba a preguntar, porque muchas veces los padres, ¿no? Igual no a esas edades, pero estamos muy preocupados por, digamos, las materias académicas normales. Sí. Y no, olvidamos también de la importancia que tiene cualquier tipo de expresión artística en el desarrollo de un niño, que es un poco por lo que está esta actividad dentro de Mar Poética, porque es lo poético dentro también de la música. Por supuesto. Por supuesto. Es que para poder aprender necesitamos sentir. Entonces, una de las partes importantes de poder hacer que ella se vaya desarrollando con naturalidad y con solidez al mismo tiempo es que sienta las cosas, que sienta sus emociones, que aprenda cuando está enfadada, cuando no, que aprenda a deshacerse de las emociones más negativas, disfrutar de las positivas. Y eso es precioso hacerlo a través de la música también. ¿Le sueles cantar nanas con las cantanas o ha tenido...? Sí, yo he sido bastante cantarina. Yo he sido bastante cantarina. No quiere decir que cante bien, pero a ella le gusta, sí. ¿Y qué edad tiene tu niña? Me has dicho que se va a sorprear. Mi niña tiene dos años. Me ha sido bastante cantarina. Me ha gustado mucho. Mi niña tiene dos años. Amor. Mi niño tiene dos años. Me ha gustado mucho. Mi niña tiene dos años. Mi niña tiene dos años. Y nos ha gustado mucho. Bueno, por cierto, a cruzar, está dicho, está dicho que el Señor es conmigo. Bajo la luz hechizada se entra al bosque. A la hora que hundió en las sombras el cielo, Júpiter y el color, pero probó a las cosas la noche. Buenas, yo soy David Cable y voy a leer el latín. Buenos días, bienvenidos a todos en este lugar tan apropiado para visitar a los clásicos. Bueno, yo creo que en nombre de los cuatro institutos que hemos venido, Victoria Ken, Guadalpín, Vega del Mar y Río Verde, queremos agradecer a Carmen que nos haya hecho un hueco en el Festival de Mar Poética para los amantes de la cultura grecolatina. Y además es un lujo tener a Aurora Luque, que para los alumnos que igual no la conocéis, no habéis oído hablar de ella, es una poeta, es traductora, es profesora, con una obra literaria ya muy consolidada y que ha recibido unos cuantos premios por dicha obra. Entonces estamos encantados de que una vez que hayáis recitado los alumnos, pues ella también nos va a deleitar. El orden de aparición de los institutos es el que tenéis aquí en este folleto. Primero empezamos precisamente los del Instituto Río Verde, después va a ir Guadalpín, después Victoria Ken y por último el Vega del Mar. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración, por vuestra presencia y a ti Aurora especialmente. Venga, muchas gracias. Los alumnos del Río Verde pueden venir ya, por favor. Buenas, yo soy Rafael, ella es mi compañera Mar y vamos a contar el poema de Ítaca de Cavafis. Yo voy a interpretarlo en griego, ella en español. Yo iré contando un párrafo en griego y ella uno en español. Espero que les guste. Izaque, sabéis estón, pemaimo, guía ten Izaque. Na eu gesai nanai macrus o et poros. Gematos, gepimeteis, gematos in oseis. Dos lais trunomas, kaitos kulotmas. Tón zu meno poseidona en fo basai. Tetoia estón dromo so pote soden za evgeis. An men dekepsis so upsele an eklete. Soch niknosi, to eb nosma kaito soma so aggitzei. Tos laistru nogas kaitos kuk lopas. Tón agrio poseidona densa sunan teseis. An dettos koganeis mes estén psuche sos. An e psuche tou dentos estenei e pros so. Ítaca, cando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pesar es elevado, si selectas la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo, ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje poseidón encontrarás. Si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Esta meta es eis emporeia, foinica. Kaites cales, pragmateiesis, na apog te seis. Sentefia kai coralia, kejiri mapraia, keerenous. Kaites, kai endoki, nubrodika, kaze, logues. Os obturéis río afzona edonica mudaica. Se poleis, ai gutiakes, poles na pas. Na maceis caina, maceis aptos, espodase menos. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano, en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca visto antes. Detente en los emporios de Fenicia, y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales, cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias, a aprender, a aprender de sus sabios. Panta eston nouso, naheisten izake. To efzasimon ekei ein, o proorismos sou. Ala en biatzeis, totatzeidi bi diolo u. Calitera, calitera, jronia, pola, na, diacresei, caigueros, pia, an, aratzeis, esto, nesi. Plosios, me, osa, queridises, esto, dromo, en, dros, do, contas, ploutena, se, dosei e izake. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino, mas, no apresuras nunca al viaje, mejor que dure muchos años, y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aladen egeina se dosei pia, kian eptogineike ten bebreiz e izake de se gelase. Etzi sofos po eginez me tose reipa. Ede, za, to, katalabes, oi, izake esti, se, ma, i, non. Aunque la halla es pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya que significan las Ítacas. Marbella ha dedicado una plaza con la confluencia entre las calles Rodrigo de Triana y Conquistador Aguirre a la actriz, profesora y directora de Artes Escénicas, Ausi Tapia, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro que se conmemora el domingo. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha subrayado que la homenajeada fallecida hace casi tres años ha dejado una impronta imborrable en la vida cultural de nuestro municipio, sin que no se pueda entender la historia de las Artes Escénicas y del Teatro Ciudad de Marbella. En un día tan señalado como el de hoy, en el que nombramos esta plaza como Ausi Tapia, en un lugar tan próximo a su amado teatro desde el Ayuntamiento, queremos tener también un recuerdo especial, también para todos los que compartieron su vida con ella, con su familia, compañeros y amigos que tanto le han admirado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El próximo sábado 26 de marzo, más de medio centenar de personas pertenecientes a diferentes colectivos medioambientales, como Ecologistas en Acción Marbella, Fundación Arborentum, Acción por el Clima, Cáñamo Tradicional, Marbella Activa, Marbella por sus árboles y ciudadanía a título personal, se dieron cita en la Alameda de Marbella en un Día Mundial del Clima. Diana Castillo, de Ecologistas en Acción, fue la encargada de conducir el acto y nos explicó cómo una vez más se están realizando las Asambleas Ciudadanas y desde la primera de ellas, el pasado mes de noviembre, surgió la preocupación por los efectos del cambio climático en nuestra ciudad y por la inacción que muestra el Ayuntamiento que no solo no realiza actividades y medidas para combatir el cambio climático, sino que va al contrario de cómo hay que ir. Bueno, buenos días. Estamos en una manifestación contra el cambio climático y tenemos a Ivo Orioli. Buenas, Ivo. Hola, buenas, Lola. Bueno, Ivo nos va a contar acerca de esta manifestación, por qué tiene lugar y cuál es el propósito. Bueno, como estamos y sabéis ustedes, estamos en el Día Mundial del Clima. Estamos colectivos de diferentes índoles, Marbella Activa, Ecologistas en Acción, la Fundación Arborentum, Acción por el Clima de Marbella y hoy venimos a reivindicar que ya el cambio climático ha pasado por tantas políticas y por tantos malos tratos que se ha convertido en una emergencia, una emergencia climática y ecológica. Entonces, en el día de hoy, que llevamos una semana en diferentes municipios de la provincia de Málaga, de activismo, de marchas, concentraciones y más actos, reivindicamos el hecho de que es una emergencia ya. Qué bueno, Ivo. Me parece una labor estupenda. Tú eres graduado en Ciencias Ambientales, ¿cierto? Un doble grado en Geología y Ciencias Ambientales. ¿Cómo ves ahora mismo que se encuentra el clima en el mundo? Bueno, hace falta levantar los ojos y mirar al cielo. Estamos cambiando, estamos en un proceso de muchos cambios y sobre todo unos cambios negativos que van a afectar a una inmensa mayoría. Van a afectar estos cambios negativos a todos, excepto unos mínimos. ¿Quieres dar algún mensaje al público que te vea y algunas palabras? Pues a todos que el cambio se esté actuando y que os vengáis a la manifestación. Hola, buenos días. Nada, aquí reivindicando un poco el clima e intentando que haya una masa crítica que enseñe, que evidencie de que estamos preocupados desde la población por las consecuencias del cambio climático. Y desde Marbella y desde todos los colectivos que hemos participado, bueno, pues lo que queríamos era eso, reivindicar que es muy importante que la sociedad civil se movilice para demostrar también al poder político, a los diferentes gobiernos, incluido el gobierno municipal, que hay que actuar. Que además hay un mandato del Plan Andaluz contra el Cambio Climático, que precisamente antes de octubre hay que tener un plan municipal contra el cambio climático. Y bueno, pues eso es un poco una reivindicación también de este movimiento, que este gobierno se movilice y que además nosotros ya hemos estado trabajando durante unos cuantos meses precisamente en propuestas que estamos desarrollando para que, bueno, no se diga que la sociedad civil no está preocupada y se moviliza, ¿no? ¿Qué colectivos impulsan este árbol? Pues mira, está Arboretum, está Acción contra el Clima, está Ecologista Nación Malaca, Ecologista Nación Marbella, Marbella por sus árboles, Marbella Activa y ciudadanos también de a pie que están trabajando en la asamblea y que yo creo que están bastante preocupados con esas consecuencias que lo vemos en la playa mismo. Solo hay que bajar ahora mismo a la playa para ver que no solo son los espigones los importantes, sino que también hay unas consecuencias del cambio climático que van a afectar a nuestro día a día, a ese motor que representa el turismo, que donde teníamos el tradicional sol y playa y de repente pues tenemos más en riesgo que nunca pues nuestras playas, ¿no? Que por mucho que aportemos arena, pues habrá que hacer un debate serio y sosegado pues sobre precisamente esas consecuencias y cómo podemos mitigar como sociedad pues los efectos del cambio climático, ¿no? Y como hablabais de que vosotras tenéis propuestas, y que hablabais de propuestas para mitigar, no sé si me puedes explicar tú o Fabiola, ¿le llamas? Sí, si quieres... ¿Y así cambiamos? Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido dividir lo que es todas las propuestas por área, entonces desde lo que es el área de turismo, lo que es el área de urbanismo y ecosistemas, en fin, diferentes áreas, entonces trabajamos esas diferentes áreas, siempre intentamos trabajar de lo local a lo global, quiero decir que las propuestas nuestras, bueno, por ejemplo, ¿no? Pues una de las propuestas que llevamos es que desde las comunidades, por ejemplo, pues que se fomente el uso de la energía solar, de que se fomente la recogida de las aguas pluviales a depósitos de agua para que luego esas aguas sirvan para regar nuestros jardines, en fin, un poco va en esa... para nosotros también es fundamental la educación medioambiental, pensamos que no solo los niños, sino también los adultos, aquí todos tenemos que aprender, es fundamental que se den charlas, que se hagan muchos actos en todos los barrios, para que cada barrio se les pueda informar de lo importante que es, que tengan sus árboles, que nos da vida, que esos árboles, por ejemplo, tienen a su vez nidos, tienen un ecosistema que es fundamental para que nosotros podamos vivir, nunca lo olvidemos, y que toda la masa verde forestal que hay en las ciudades son nuestros pulmones, sin ellos no podemos vivir, o sea que... y lo de poner plantitas y a los tres semanas quitarlas, tenemos que entender que lo que estamos quitando cada tres semanas es esa microvida, esa biodiversidad que se ha creado en esas plantas y que de repente cada tres semanas, si se quitan o cada cuatro, se matan. Es mucho más efectivo plantar y poner especias que son autóctonas, que apenas necesitan riego y que no hay que estar continuamente quitándolas para poner otra y que crean una vida, pues vienen las abejas, los insectos, y que sin esa red ecosistémica es de verdad, es tremendo. La sociedad, la población, tenemos que entender que es necesario, o sea, está comprobadísimo que el cáncer, que las alergias, que muchísimas enfermedades de asma y todo este tipo a nivel respiratorio, viene precisamente porque nos estamos cargando nuestra masa vegetal, nos estamos cargando nuestra biodiversidad. Todo eso lo que hace es implementar que suban unos grados la temperatura y es importantísimo, o sea, cada grado que sube la temperatura en la Tierra es un absoluto desastre para todos. Tenemos que entender que esto es una cadena y que todos, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Bueno, de nuevo seguimos aquí en este Día Mundial del Medio Ambiente, ¿vale? Y tenemos a Diana y Maika, y vienen de diferentes plataformas y asociaciones, y cada una nos va a contar un poquito acerca de ello. Buenos días. Buenos días, pues soy Diana, yo soy de Ecología Internacional de Nación Marbella y hemos aprovechado este Día Mundial del Clima para reunirnos todas las asociaciones que estamos trabajando desde finales del año pasado en hacer un plan, ayudar al ayuntamiento en el plan de acción por el clima que tienen que hacer en el municipio. Todo en vista de medidas para hacer frente a la emergencia climática que tenemos encima y adaptarnos sobre todo a lo que nos viene, porque ya hemos visto como estas últimas semanas estamos teniendo lluvias torrenciales, lo del barro que esto, por lo visto hace muchísimo año que esto no pasaba, entonces queremos entre todos, pues mostrar nuestra indignación de que todavía no se haya hecho nada y que encima se estén haciendo cosas en contrario a lo que tendrían que hacerse. Ese es el objetivo que tenemos hoy. Sin duda es buena reivindicación, hay que aportar cada uno en su granito de arena y bueno, tenemos a tu compañera, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, cuéntanos acerca de tu plataforma que me has comentado antes brevemente. Sí, yo soy Maica, vengo de la plataforma Marbella por sus árboles que nos conformamos como tal en el año 2014 frente a una tala de árboles que se llevó en calle Notario Luis Oliver y claro, una medida muy importante para proteger nuestro clima, para luchar contra, o sea, a favor de la emergencia climática es la protección del arbolado y de la masa verde de la ciudad y vemos como desde hace como 10 años que yo tenga uso de razón, no sé si más, se han llevado haciendo diferentes talas en la ciudad, en diferentes calles, que es una larga lista, que ya acumula una larga lista y bueno, y las últimas que hemos tenido en calle Doha cuando dijeron que no era necesario talar ningún árbol antalado, por ejemplo, en el trapiche, que han quitado como una masa de 60 árboles, vemos que no hay respeto por lo verde, que no hay respeto por lo que es la biodiversidad urbana, porque esos árboles también son hábitat de otros seres vivos y no hay ningún respeto desde el ayuntamiento y es una medida muy importante para luchar a favor de lo que es la emergencia climática que estamos viviendo. ¿Queréis decir algún mensaje a la ciudadanía, a los espectadores que nos ven? Pues bueno, que seguimos trabajando en medidas que nos pueden hacer llegar nuestros colectivos si ellos quieren ayudarnos y participar, nosotros vamos a seguir movilizándonos y a presentar diferentes medidas reales que se pueden hacer en el municipio y cualquiera que tenga su idea nos la puede aportar. ¿A través de los canales? Sí, como dice Diana, estamos colaborando en hacer propuestas para el Plan Andaluz de Acción por el Clima y nos estamos reuniendo una vez al mes en Asamblea Ciudadana desde los diferentes colectivos y quien quiera unirse, pues que contacte con cualquiera de los colectivos de los que estamos hoy aquí. ¿A través de qué email? ¿Tenéis algún email? ¿Página web? ¿Un curso de redes sociales? ¿Cómo serían? ¿Cuál serían? ¿Ecologista de Nación Marbella y la plataforma de Mayabuse también tiene...? Sí, nosotros estamos en Facebook y también incluso por email marbellaporsusarbolesxarboles.com Pues ya sabes, tenemos que ponernos en acción porque esto nos afecta a todos. Muchas gracias. Gracias. A ti y a ti. Gracias por el clima marbella. ¿Y tu apellido? Díaz. Díaz. Sara, pues cuéntanos el motivo de estar aquí también participando y por qué te parece importante. Claro, esto es una muestra para que... básicamente un mensaje al ayuntamiento para que se entere que hay aquí un equipo de personas que se van a encargar de destacar todos los fallos que hagan el medioambiente, que si no respetan el medioambiente se lo vamos a destacar, que vamos, este mensaje no va a distinguir solo al ayuntamiento. Que bueno, que no tenemos ningún miedo, ni a multa ni a nada y que vamos a por todas y que lo mejor para todos, para que están nuestros trabajos y para que ellos no pierdan tantos votos, que respeten el medioambiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Día 26 tuvo lugar en Ojen el bonito pregón dado por Salvador de la Peña y presentado por su antecesora Mariló Tena. Muchas gracias. 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 Aplausos. La vida tiene buenos y malos momentos. María Carmen es amada y acogida junto a Jesús y María. Salvador, amigo, sé por los momentos que pasaste con la tuérdida de María Carmen, el luto y la tristeza que te embargaba, pero la vida sigue. Y casualidades de Navidad, que en la feria en honor a San Dionisio, aquí en Ojen, y donde hoy pregonas la Semana Santa, volviste a recuperar tu sonrisa. El cielo te devuelve la luz y la esperanza en una antiguo amistad, ahora convertida en tu compañera de vida. María Carmen, pepe. Aplausos. 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 Quizás yo no sea la persona idónea para presentar a un pregonero de la categoría de Salvador de la Peña, pero te aseguro, querido amigo, que lo que he hecho ha sido desde el corazón y los sentimientos que nos unen de esa amistad. A ti, querida amiga Marilón Tena, por tu presentación se nota que mi antecesora me aprecia. Eso se depende de tu palabra. Marilón, fuiste una extraordinaria pregórea en la anterior edición, creo que nos remontamos, a 2019. Se entiende que mi pregórea estaba previsto para un 28 de marzo de 2020. Lo conocé. Dos años más tarde, gracias a Dios, aquí nos encontramos. Un día como el de hoy, en 40, festividad de San Braulio, Castro y Teolóseo. La situación que pasamos, hablo de la pandemia del coronavirus, COVID-19, hizo que muchas personas, sanitario, guaridio civil, policía nacional y local, militares, protección civil, empresas, ONGs y particulares, colaboraron para nuestro cuidado y seguridad. Se nos conmovió el corazón y los sentimientos. Muchos sufrieron y otros se quedaron sufriendo por no poder decirles adiós. Otros no hicieron caso de las recomendaciones que realizó el Gobierno a través de las peticiones de sanidad. Nos queda el consuelo de que salta al lado de nuestro Padre Celestial, el mismo que supo dar consuelo con su Madre María a cada persona, a cada familia, a cada hogar, que perdieron sus seres queridos, hombres, mujeres y pobres, de todo lo mejor. También he de recordar que todo eso sirvió para estar más unidos. Funcionaron muy bien las comunicaciones telefónicas, las redes sociales, aunque reconozco en este sagrado lugar y otros muchos, no has pensado lo que estábamos viviendo. El presidente de San Pedro, en este pregón de San Pedro de Alcántara, en esta iglesia tan bonita. Buenas tardes. Bueno, pues en principio estamos aquí acompañando a María Ángeles Trollano Moreno y en definitiva que hay que decir que en medio de la cuarema vamos a celebrar ya lo que sería el pregón de Semana Santa de San Pedro de Alcántara, un acto solemne, lógicamente organizado por la confraría de San Pedro de Alcántara. Y decir que bueno, pues estaremos aquí muy atentos para escucharla, disfrutar de su pregón y sobre todo de alguien que es sanpedreña y muy importante, es una mujer de iglesia, catequista y muy vinculada con la parroquia y con la confradía y por tanto desearle lo mejor y bueno, ya que acabemos la cuarema y que podamos celebrar por fin después de dos años la Semana Santa en toda su plenitud. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Muchas gracias a todos los que nos presenten y hoy vamos a presentar el pregón de 20 años. Es una persona que, bueno, muy vinculada a la iglesia, desde pequeña yo la conocía con Gregoria y con Teresa de Salza, con mucha gente, se ha creado desde pequeñitos años y que es un año normal de lo que formamos antes de la iglesia. Y bueno, ya sin más, María Jueves, la vamos a presentar el anterior del pregón de lo que pueda. María Jueves, la verdad, que es una persona santoña, donde también deben escuchar todos nuestros familiares y amigos que gozan de la presencia de Dios. María Jueves, sube a encantar de luz y pregón a nuestra Semana Santa. Anuncia que por fin, Padre Jesús, la Serena María Santísima, la Sra. Soledad, vuelven a nuestra casa. María Jueves. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Con la venia de la casa. Reverendo padre, don José Antonio Sánchez Herrera, excelentísima señora alcaldesa de Ángeles Muñoz, el presidente de la Diputada de gozada oraios M об no todos en Cristo. Buenas tardes y bienvenidos, como dije antes, a este acto. Muy brevemente voy a emozar la figura de nuestra pregonera de este año 2022 y a la que agradezco que confía en mí para llevar a cabo su presentación. Nada más sencillo, pues todos los aquí presentes la conocen perfectamente. La corporación para la que represento ha querido confiar en ella para pronunciar este pregón, pues a su condición de hermana y camarera de honor, a una en su persona, el presente y el futuro de los designios de nuestra ciudad. En los últimos años, los pregoneros nos han contado desde sus vivencias cómo era nuestra hermandad en tiempos pasados. Ahora que se acerca el fin de mi mandato al frente de la corporación que he presido, se hace necesario hablar del presente y del futuro. No obstante, quiero aprovechar esta intervención para agradecer tantos e inolvidables momentos vividos junto a tu persona, que sin duda forman ya parte de nuestra historia reciente. Para muestra de lo que digo, valga como ejemplos el Congreso de Evaldades Cristianas y Lesbionarias o la Jura de Bandera Civil, entre otros, mucho pacto. Ángeles Muñoz nació en Córdoba, aunque es Marbelli de educación. Está casada y tiene dos hijos. Licenciada en Medicina por la Universidad de Córdoba, en 1983, aprueba la oposición de médico interno residente para la especialidad de médico de familia en el Hospital Carlos Aya de Rara, donde permanece hasta que aprueba la oposición como titular médico de familia en San Pedro Alcántara, en cuyo centro de salud excepción hasta 1995. A ellos les pido que me ilumine mi veren templanza en este pregó de la real, ilustre y venerable hermandad esclavidad de nuestro padre Jesús Nazareno, María Santísima del Mayor Dolor y Santo Segundo. Y en memoria de todas aquellas personas que nos han dejado durante la pandemia. Que Dios, a buen seguro, las tendrá en su gloria y de aquellas que con su fe, su devoción y su constancia han hecho grande la Semana Santa en Marbella. Y en especial la historia de esta hermandad. Con un recuerdo muy, muy especial, a Antonio López Aliza, ciudadano honorario de Marbella y medalla de la hermandad, y a Francisco Dono Sousa, mayordomo de honor de la hermandad. Muy reverendo padre don José Sánchez Herrera, también a los reverendos padres don Adrián y don Luis, a don Juan Pedro Pérez Duarte, hermano mayor de esta ilustre hermandad, al presidente de la agrupación de cofradía don Francisco Gil, a hermanos mayores, juntas de gobierno de pasión y gloria, a los representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, a mis compañeros de corporación, hermanos todos en Cristo. Mis primeras palabras deben de ser de agradecimiento. Agradecimiento a la Junta Directiva de la Hermandad del Nazareno y a su hermano mayor, don Juan Pedro Pérez Duarte, a quien agradezco además su cariñosa presentación, por proponerme como pregonera una tarea que asumo con la máxima responsabilidad, con un gran orgullo, porque no hay nada más relevante como hermana y camarera de honor que la de pregonar a nuestros sagrados titulares, y con la esperanza de estar a la altura del honor que se me dispensa. De igual forma, quiero agradecer a Antonio Sánchez, esa incogniable labor hacia la Semana Santa de Marbella, y felicitarle por ese magnífico cartel. Ser pregonera de esta hermandad es un privilegio que han tenido personas de una gran talla profesional y humana, como nuestro Antonio Marín, una de las personas más queridas por toda Marbella, y a Antonio y a su familia quiero dedicarles un recuerdo muy muy especial. Junto a Antonio, pregoneros con el talento y la devoción de Francisco Moyano, nuestro papo Moyano, de Juan Antonio Ruevas y de grandes maestros de la palabra, como Luis de Lormo o Fernando Odeno. De igual forma, a Carmen Urbano, que emuló en su pregó la figura de su marido Antonio Lorenzo Ruevas, a quien echamos mucho de menos, y que a buen seguro hoy nos daría acompañando. Esta mañana ha tenido lugar en la Agrupación Socialista de Marbella, en la Plaza Marqués del Turia, una rueda de prensa que ha dado el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Noel López, junto al secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, y el secretario de Acción Electoral de la Formación de Andalucía, Gerardo Sánchez, así como la secretaria general de Marbella, Blanca Fernández. Esta rueda de prensa ha sido sobre los asuntos de actualidad en general. Buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a esta convocatoria que hacemos en la sede de la Agrupación Socialista de Marbella, pero donde nos vamos a reunir los socialistas de Marbella, los socialistas de San Pedro de Alcántara, los y las socialistas de Marbella y San Pedro de Alcántara, y la dirección de Andalucía del Partido Socialista. Por eso hay, entre otros compañeros, hoy nos acompaña el secretario de Organización de Andalucía, del PSOE, nuestro compañero y amigo Noel. Y nos acompaña porque hoy vamos a tener un día de trabajo en esta agrupación, trabajo con las direcciones políticas y con el grupo municipal, entre otras cuestiones, porque queremos analizar profundamente todas las actuaciones que se deberían de haber llevado a cabo y no se han llevado a cabo en Marbella y en San Pedro con respecto al Gobierno de Andalucía. Compromisos adquiridos no solamente por el Partido Popular antes de que se celebraran las elecciones autonómicas, sino compromisos adquiridos mientras gobernaba el Partido Popular en Andalucía con esta ciudad que no se han cumplido en ningún momento. Hablamos de cuestiones que todos conocéis, materia sanitaria, donde todavía nos tenemos que encontrar con una situación como la del Centro de Salud de San Pedro de Alcántara, en el que sigue sin abrir y tenía que haber estado abierto antes de la pandemia, y seguramente las circunstancias de muchos sanpedreños y sanpedreñas hubieran sido diferentes si ese centro de salud hubiera estado abierto. También las atenciones del resto de los centros de salud en el municipio, que desde la época, prácticamente como casi todo, en el que gobernaba el Partido Socialista en Andalucía, no ha tenido ningún tipo de actuación en cuanto a infraestructura, y por supuesto lo único que ha tenido es reducción en cuanto a personal. Aquello relacionado en materia de educación, un pilar fundamental, y que mientras ha gobernado las derechas en Andalucía, no ha habido un ápice de nuevas actuaciones en infraestructuras educativas en nuestro municipio, absolutamente ninguna, algo que lo vuelvo a repetir, era un compromiso previo y durante el gobierno de las derechas en Andalucía con Marbella y San Pedro de Alcántara, y otra cosa, otra cuestión, aparte de muchos más, que nos parece especialmente esencial para Marbella y San Pedro de Alcántara, y que sin embargo, me tenéis que permitir la palabra, nosotros entendemos que ya es un choteo hacia los ciudadanos de esta ciudad, pero sobre todo y principalmente hacia el sector de la judicatura. Han anunciado en diferentes ocasiones un palacio de justicia que le han puesto fecha hasta para que dentro de unos meses estuviera ya funcionando y con una apertura. Si ahora nos vamos allí, encontraremos un extraordinario patatal homenaje quizás a la agricultura, pero en ningún caso al ámbito jurídico y a las necesidades que tiene esta ciudad y esta comarca de un palacio de justicia de esas características. Anuncios continuados que en algún caso han tenido hasta la desvergüenza de contemplarlo en los presupuestos, pero que nunca se ejecutan. Y esas son cuestiones necesarias y fundamentales para el desarrollo de Marbella y San Pedro de Alcántara, que ha vivido y que estamos viviendo tres años de vacío en cuanto a la atención de la Junta de Andalucía. Tristemente, la primera vez, y lo he dicho en diferentes ocasiones, la primera vez multiplicado por tres de tres años consecutivos que los presupuestos de Andalucía no contemplan ni un solo euro para Marbella o San Pedro de Alcántara. Eso es lo que vamos a tratar, junto con otras cuestiones fundamentales para nuestra ciudad y por nuestra parte agradecerle tanto parte de Blanca como secretaria general de Marbella como por parte de Jerónimo como secretario general de San Pedro de Alcántara la presencia y aparte también el cariño especial que tienen los compañeros de la dirección regional y especialmente el compañero Noé, al cual le doy la palabra. Muchas gracias, Pepe. Es un placer estar aquí, en Marbella, en San Pedro, porque sin duda alguna el Partido Socialista de Andalucía es un partido territorial, donde cree en todo y cada uno de sus territorios y de sus provincias. Y entendemos que Málaga es una provincia, ante todo, prioritaria y debe de ser prioritaria ante las políticas tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía. Pero también hay que hacer referencia al poder que tiene la coste, en particular a San Pedro y a Marbella. Y es por eso que venimos aquí, venimos a hacer un análisis, un diagnóstico de la situación que está viviendo esta ciudad. Porque sin duda alguna podemos trasladar de una forma clara y contundente la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, no cumple con Marbella. Y más si cabe cuando tienen una alcaldesa, también del Partido Popular, que tampoco cumple con los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Queremos hacer ese diagnóstico porque entendemos que hay cuestiones prioritarias y fundamentales por resolver. Y sobre todo los socialistas somos el partido de la gente, de los hombres y mujeres, que quieren ver un futuro más próspero, pero sobre todo un presente donde se les garantice los servicios. Esos servicios públicos que van de diferentes ámbitos, tanto en el educativo, en el sanitario, en los servicios sociales, fundamentalmente en aquellos que hacen que los ciudadanos y ciudadanas seamos ciudadanos de primera y sobre todo con servicios también de calidad. Pero me van a permitir que antes de que se entre en detalle podamos enumerar las circunstancias y el incumplimiento tanto del Gobierno municipal como de la Junta, hablemos de algo importante y trascendental que afecta a todo y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de España. Fundamentalmente me refiero al gran acuerdo que ha conseguido nuestro presidente Pedro Sánchez, el Gobierno de España, gobernado por el Partido Socialista, en materia energética, en materia de transporte, en materia que va a refrendar de una forma positiva tanto al tejido productivo a las empresas como a las familias y sobre todo trasladar lo importante que tiene la política. La política es mayúscula, como ha demostrado y ha evidenciado claramente nuestro presidente a través de la Unión Europea y sobre todo de las medidas que se van a llevar a cabo en el Consejo de Ministros y van a quedar aprobadas para el disfrute de todos los españoles. Fundamentalmente, como he dicho, cinco ejes principales. Estamos hablando de ayudas directas por valor de 6.000 millones de euros. Estamos también abriendo una nueva línea de crédito ICO de 10.000 millones de euros. Y, evidentemente, estamos demostrando la sensibilidad que hay que tener con quien lo está pasando peor. Somos conscientes de la debilidad y, sobre todo, de las circunstancias que están padeciendo los transportistas y, por eso, medidas como las que se han llevado a cabo y acuerdos, porque somos un partido de acuerdos, de consenso y somos, ante todo, solidarios ante las circunstancias que están viviendo, se ha llevado a cabo una medida fundamental y, sobre todo, precisa, que se ha extrapolado no solo ya al autónomo, sino también a la empresa e incluso a los ciudadanos y ciudadanos en general. Estamos hablando de esas rebajas de 20 céntimos por litro de combustible o a esas ayudas directas que van a ir a los transportistas. Por tanto, somos conscientes de la realidad que pasa en nuestra nación, pero también somos conscientes de cómo atajar los problemas que están viviendo en ellas. Pero hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad y a la cordura. Nos gustaría que lo mismo que el Partido Socialista, el presidente Pedro Sánchez, lo mismo que Juan Espada, siempre están abiertos al consenso, al diálogo y a buscar soluciones ante los problemas y retos que nos pone la sociedad por delante, nos gustaría que también el Partido Popular demostrase esa altura de mira. No quiero pensar que Feijó vaya a ser lo mismo que Pablo Casado cuando Pedro Sánchez consiguió 140.000 millones de euros para invertir y, sobre todo, para mejorar las circunstancias económicas de España ante la crisis de la pandemia. No me gustaría ver a Feijó ante este gran acuerdo que ha traído Pedro Sánchez de Europa, criticando, yendo a Europa a criticar lo que ha conseguido para todos y cada uno de los españoles. Y tampoco es de recibo ver a este Partido Popular hablando de que hay que bajar impuestos, tasas, cuando hay que recordarle que en la crisis del 2008, gobernado por el Partido Popular, por Rajoy, bajaron, no los impuestos, sino subieron más de 50 impuestos. Por tanto, hay que tener una bala de medir clara, concisa, pero, ante todo, hay que, en política, utilizar la verdad. Esa verdad que nos gustaría al Partido Socialista que se llevara a cabo en Marbella. Marbella, desde hace ya muchos años, Moreno Bonilla, ha demostrado su incapacidad y su dejadez ante este territorio. Lo decía claramente el secretario de Organización de Málaga, Pepe Bernal, en materia de sanidad, en materia educativa. Y para ser justos, en ese palacio de la injusticia, ya no un palacio de la justicia, de la injusticia que están soportando los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra ante la ignorancia y, sobre todo, ante la incapacidad de su alcaldesa y de Moreno Bonilla. Por tanto, hoy, de lo que vamos a tratar, no solo es de estos problemas, de diagnosticar las necesidades y carencias que, por desgracia, ha generado el Partido Popular en este territorio, sino de ver cómo podemos solventar y, sobre todo, facilitar y ayudar a las familias que, en estos momentos, lo están pasando mal. Y eso, sin duda alguna, es por una apuesta por los servicios públicos y, sobre todo, por estar al lado de ellos. Yo quiero terminar trasladando que tanto la alcaldesa como Moreno Bonilla menos palabras, menos cuestiones de boquilla y más hechos y más haciendas. Muchas gracias. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta.